Para los congresistas son muchos los entuertos que vendría a resolver esta ley para los dominicanos que residen en el exterior. La normativa había sido aprobada en la Cámara de Diputados, remitida al presidente Luis Abinader para su promulgación, pero fue devuelta a la Cámara Baja porque el Poder Ejecutivo observó que los legisladores agregaron varios artículos que no estaban en el proyecto original. La gente de una vez hace un morbo de las cosas, la observación que hizo el Ejecutivo es para que realmente se beneficien las nuevas aerolíneas, pero lo más importante de eso es que los precios de los pasajes van a beneficiar a la comunidad dominicana en el exterior. A mí particularmente esa ley no me gusta porque los incentivos, yo estoy de acuerdo cuando viene a regularizar a todo un sector existente, o que sea nuevo, y en esa ley que se habla que se va a crear incentivos para nuevas empresas de aviación. Entonces eso es un poco sancionando a la ya actual. Porque ese proyecto no busca abaratar los costos, sino que se creen nuevas empresas que vayan en beneficio del gobierno, empresas nuevas que pueden perjudicar las que ya existen. Esa es la realidad de ese proyecto, donde ellos liberan de impuestos a las empresas que se creen con menos de cinco años, que se evidencia claramente que para beneficiar un sector empresarial que tiene que ver con las aerolíneas, agente del gobierno. Esto establecía que los beneficios fiscales serían dados a los nuevos comerciales internacionales de pasajeros operados por aerolíneas dominicanas o extranjeras que tengan establecimientos permanentes en el país. El proyecto como tal es un buen proyecto, porque estamos hablando de incentivos a la industria aeronáutica. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que sea un grupo solamente el privilegiado de esas excepciones fiscales. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Recuerden que la República Dominicana tiene una cantidad exorbitante de excepciones fiscales. Mira, en el caso de nosotros, que hemos leído la ley, que venimos acompañando a aquellos que la están haciendo, creo que hay una mala información ahí. Yo creo que la República Dominicana y los dominicanos que están en el exterior saben que nuestros vuelos son los vuelos más altos que tiene ese negocio. porque por las trabas que existen aquí en la República Dominicana, los impuestos que se les cobran. Esta ley viene a beneficiar esa competencia de varias aerolíneas que entran al mercado o que van a entrar al mercado nuevo para poner una competencia para que estos vuelos bajen. Mientras que la modificación de los congresistas tendía la disposición al transporte de carga, correo nacional e internacional y al conjunto de actividades vinculadas a la explotación comercial de las rutas de aerolíneas civiles. Katy Alcántara les informó.